¿Qué es el día de hoy? Todos los días en punto de las 7 de la noche hay una conferencia por parte precisamente de autoridades de salud para darnos a conocer la actualización acerca de cuántas personas pues hay con este COVID-19 y los casos sospechosos y los casos descartados. Así que bueno en este vídeo vamos a especular de cuántos podrían en este momento estar ya contagiados debido a que ayer en las noches le dije bueno mañana en el primer vídeo van a ver que va a haber muchos más. Pero bueno vamos a especular y ya en el vídeo de la noche vamos a confirmar qué es lo que pasa y cuántos hay. Por el momento les quiero contar que aumentaron a 4 la cifra de personas de coronavirus esto en Nuevo León. Recordemos que ya había dos casos por lo menos en Nuevo León de personas con este COVID-19 pero el día de hoy se reportó por la mañana otros dos casos. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que subió a 4 la cifra de personas infectadas con este coronavirus en la entidad. En conferencia de prensa el titular de la dependencia afirmó que de los dos casos reportados hasta el día viernes se suman el de una joven de 30 años que viajó a España y otro de 71 años ¿verdad? Que estuvo en Colorado bueno pues ahí está amigos suscriptores dos casos más se suman a las personas enfermas de coronavirus un problema que estamos viviendo pues muy grave a nivel internacional no solamente México así mismo así mismo se aseguró que nueve personas más están siendo analizadas en calidad de casos sospechosos a la espera de alguna confirmación de los resultados ya vamos a estar viendo. Pero obviamente todas las conferencias que se dan tanto en estados como a nivel nacional para ver qué es lo que dicen y al final del día de hoy qué es el número que tendríamos de COVID-19. Yo quiero adelantarles ya en la conferencia del día de ayer pues precisamente las personas encargadas de salud se mencionó que la segunda fase se podría adelantar. Qué es lo que pasó vimos en conferencia mañanera que nos precisamente nos expusieron que para finales de marzo o en 15 días que fue la palabra que nos manejaron iba a empezar la segunda fase de este COVID-19. Pero el día de ayer pues dos contaron en conferencia que podría adelantarse esta segunda etapa que entraríamos ya en una etapa de contagio pues local una etapa en la cual va a haber muchos casos se van a disparar los casos de personas enfermas de este COVID-19. Así que pues vamos a ver cómo podemos salir adelante y cómo resistimos esto quiero contarte también además de los dos casos en Nuevo León se presentaron otros casos esto en Jalisco. Así es Jalisco confirma dos casos positivos el día de hoy el Comité Estatal de Seguridad de Salud de Jalisco confirmó los dos primeros casos positivos de este COVID-19 en el estado. En conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Salud Estatal detalló que pues se trata de dos mujeres que no requirieron hospitalización por lo que permanecen en sus domicilios. Sin embargo pues ya son dos personas confirmadas en Jalisco señaló que ambos pacientes habían viajado a Europa en fechas recientes. Ese es el problema en estos momentos al día de hoy sábado el epicentro de la epidemia es Europa ya no es China China de hecho ya el día de ayer vimos como el hospital de Wuhan que construyeron precisamente para atender a personas con COVID-19. Dios de alta a su último paciente entonces ellos ya entraron a una etapa en la cual están superando el virus sin embargo en estos momentos es Europa el epicentro países como Italia o España han sido los más afectados con este problema. De hecho en España ya se hizo una campaña para que ninguna persona salga a las calles que todos se queden en casa esto para evitar contagios pues ahí está amigos suscriptores en estos momentos al menos en América Latina pues si hay casos pero no tantos como los que hay en Italia y en España y en otras partes de Europa obviamente. El día de hoy también la Secretaría de 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 Educación Pública y también entre el sistema de salud mexicano ante la posible expansión de este COVID. Les vuelvo a comentar estas pláticas de hecho se están reuniendo el día de hoy para especificar y nos van a contar supongo que en la conferencia de las 7 de la noche o si no en noticieros de hoy en la noche van a salir precisamente la información de lo que se habló en esta reunión. Precisamente se está discutiendo el tema porque porque se adelantó como ya te lo dije hace un momento que podría en la segunda fase entrar la siguiente semana ya no para finales sino ya estaríamos en segunda fase esta semana en la que entraríamos o es lo que se adelanta lo que se prevé esto es especulación. Pero dado a la rapidez de los casos que están saliendo pues obviamente podríamos entrar en una fase 2 ya en unos días entonces ante la posible expansión y ante la posible entrada de esta segunda fase pues obviamente los secretarios de educación de todos los estados del país se han reunido en la Ciudad de México para definir si habrá suspensión de clases esto para evitar contagios. Será una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de autoridades educativas el cual pues será pues el punto para ver si se van a suspender o no las clases es una decisión muy dura muy difícil pero es una decisión que se va a tomar el día de hoy les digo les vuelvo a recordar y les menciono por ejemplo en España las clases están suspendidas ayer ustedes también algunos que estuvieron en la transmisión del último vídeo me dijeron en el chat que al menos en Estados Unidos ya en algunos estados se están suspendiendo las clases un mes entonces y bueno el presidente de los Estados Unidos ya anunció también el día de ayer una alarma a nivel nacional debido a esto entonces el día de hoy por lo menos se va a ver el titular de la Secretaría de Educación Pública con titulares de los estados se están reuniendo al igual también con López Gastel que van a dar el día de hoy precisamente ese anuncio pues vamos a ver en la conferencia a las siete de la noche qué es lo que dice por su parte yo les contaba el día de ayer también que Bolsonaro el presidente de Brasil había dado positivo al caso del coronavirus esto pues obviamente alarmó a Donald Trump quien en día pasado se había reunido con este presidente de Brasil y representantes también de Brasil también de Brasil que es lo que pasó bueno el día de hoy el presidente de los Estados Unidos se sometió a la prueba de coronavirus el resultado se desconoce se prevé que el examen de como resultado pues hoy en la tarde o en la noche vamos a estar publicando si no lo publicamos en el vídeo o sale en unas horas más se los estaremos publicando en la pestaña de comunidad el presidente Donald Trump ya se sometió a esta prueba para saber si da positivo o no ahí está amigos suscriptores algunos de los estados al menos en México en la fase uno que han dado positivo son once en la ciudad de México cuatro en Querétaro tres en el estado de México dos en Puebla dos en Jalisco uno en Chiapas uno en Durango cuatro en Nuevo León uno en Quintana Roo y uno al menos en Yucatán pues ahí está esos son los que tenemos 105 casos sospechosos 344 pacientes han dado negativo a esta prueba que se prevía que eran sospechosos pero bueno estamos a punto de entrar a la fase dos si ustedes quieren que les haga un vídeo especial hablando de esto pues ahí déjenlo también en los comentarios y les explico de qué trata la fase uno fase dos o hace tres para que ustedes estén más en enterados y qué se pueda hacer ante todo esto y tomar precauciones la fase dos del coronavirus podría adelantarse en México luego de que se supo en las últimas 24 horas que se sumaron más de once contagiados por COVID-19 las autoridades de salud prevén que la fase dos podría adelantarse por lo que se estudian tomar medidas adelantadas pues ahí está lo dijo el subsecretario de previsión y promoción de salud Hugo López amigos suscriptores Damián Damián Cepeda este señor del pan subió un polémico vídeo y ahorita lo vamos a ver de su llegada al aeropuerto de México vamos a escuchar un poco de las cosas que está diciendo y despuesito vamos a ver otro vídeo vamos a escucharlo para ver que lo que dijo este señor hola amigos como están vengo llegando en un vuelo de Oaxaca en la mañana fui y vine y es impresionante como en el aeropuerto simple y sencillamente no hay nada ni gel ni gente haciendo algún tipo de revisión ni la más mínima información de prevención o sea absolutamente nada que tenga que ver con coronavirus con la crisis que tenemos a nivel internacional a nivel internacional cerrando vuelos llevando a cabo todas las acciones que se requieren para eventos masivos y aquí pues no, nada, haz de cuenta que no existe es verdaderamente una irresponsabilidad de parte del gobierno de México y Andrés Manuel López Obrador esto no tengo duda que va a costar vidas y sinceramente es una tragedia que esté así y la exigencia que hacemos nosotros es México requiere un plan emergente ya para atender esta crisis necesitamos un gobierno profesional necesitamos que marque la pauta y que ponga las conductas que se tienen que llevar a cabo de verdad una pena vamos a salir adelante pero vamos a salir adelante los mexicanos a pesar del gobierno no gracias al gobierno pues ahí está eso fue lo que dijo ahora pues bueno él dice que no hay protocolos de seguridad algo que me han comentado muchos de ustedes que en los aeropuertos no hay protocolos de seguridad no hay personas revisando y demás ahorita vamos a analizar después de ver este vídeo de Damián Cepeda que lo está grabando desde el aeropuerto vamos a analizar un vídeo que subió la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para ver la comparativa entre lo que dice Damián Cepeda y lo que dice la Secretaría de Salud vamos a verlo y ahorita ya comentamos un poco en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se ubica la Unidad de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud Capitalina encargada de la vigilancia epidemiológica en una de las puertas de entrada más importantes del país tenemos protocolos para la detección de enfermedades en viajeros uno de ellos es la detección de viajeros enfermos durante el trayecto de vuelo la otra es la detección de viajeros enfermos en instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México y un tercero es el seguimiento de viajeros que llegan de zonas donde tenemos detectados brotes de enfermedades el dispositivo que tenemos implementado es una cámara termográfica cuando detectamos a alguien con una temperatura anormal se someten a una entrevista y a revisión médica es parte del procedimiento que se lleva de manera habitual que se intensifica ahora con la situación actual de coronavirus a fin de contener la transmisión o de prevenir la transmisión del virus la recomendación para la población general sería adoptar las medidas que están recomendadas buscar fuentes de información que sean oficiales no dejarnos llevar por rumores pues bueno ahí está el vídeo de al menos que subió la secretaría de seguridad de salud perdón de la Ciudad de México ustedes qué opinan acerca de esto será que Damián Cepeda no se dio cuenta de esos protocolos será que este vídeo pues realmente lo hicieron nada más para no alarmar y no existe ningún protocolo ustedes en casita son los que juzgan y los que tienen la última palabra déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto y qué debería hacer México debería en serio poner estos protocolos que nos marca pues obviamente la seguridad de salud o deberían de plano cerrar las fronteras cerrar los cerrar los aeropuertos recordando que a la medida que tomó Donald Trump de no recibir vuelos desde Europa México dijo sí aquí si los recibimos vénganse para acá aquí si los queremos debería de México cerrar esos vuelos internacionales para evitar que más personas lleguen a México con el coronavirus recordando que la mayoría de los casos si no es que todos los que han dado positivo de este COVID en México la mayoría de los casos han sido casos importados es decir que viajaron hace recientemente hacia los lugares donde están infectados sobre todo hacia Europa entonces hay que tomar mucho en cuenta ese dato la mayoría de los casos han sido casos importados de personas que viajaron recientemente a lugares infectados déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios tu opinión es muy importante y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!